Justamente estamos con esta actividad de lo que es la incorporación del estiércol de bovino a nivel de todo el municipio, también a nivel de lo que es la dirección de áreas verdes y forestación. Estamos realizando principalmente en las avenidas centrales, estamos hablando de lo que es la 6 de marzo, que ya se ha concluido el trabajo, también el kilómetro 7, que es una avenida también importante. Ya hemos culminado hoy día el trabajo en lo que es la avenida panorámica también y se está continuando con estas dos plazas aledañas. Posteriormente vamos a continuar con la avenida del policía. Esta actividad para nosotros es de suma importancia en este mes de junio y julio, con la finalidad de poder abonar también las tierras de nuestras áreas verdes. Y forestación se fortalece bastante con la maquinaria de otras direcciones, por ejemplo lo que es la dirección de gestión de riesgos nos facilita muchas veces la volqueta, también la subalcaldía del distrito 1 también nos ha facilitado la volqueta y también la dirección de lo que era antes ejecutora, está ahora como dirección de obras municipales, nos facilita bastante lo que es la maquinaria con retroexcavadora y volquetas. Entonces con esto podemos nosotros ir a trasladar el estiércol bovino de lo que es el matadero Los Andes, hasta la fecha se ha trasladado ya 204 metros cúbicos, estamos hablando de un volumen bastante importante también para abonar. Gracias.